Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. Como ya se habrán dado cuenta, Tania se ausentará momentáneamente del programa hoy, debido a que irá a cubrir el Mundial de Fútbol de Qatar. Será parte del equipo de Televisa que viaje hasta las lejanas tierras de Qatar. Y ella se encargará de cubrir todo lo que pase con la selección mexicana de fútbol. El Mundial de Fútbol de Qatar 2022 comenzará el día 20 de noviembre, pero la selección tiene que viajar desde días antes para entrenar y acostumbrarse. Así que se espera que Tania Rincón viaje más o menos desde el día 10 de noviembre, fecha en la que se especula que ya no se encontrará en el programa hoy. Más sin embargo, esto se ha mencionado en distintos sitios de redes sociales. Su ausencia y el motivo. Tania irá a cubrir a la selección mexicana, la cual tendrá su primer partido el día 22 de noviembre contra Polonia y el último de la fase de grupos será el día 30 de noviembre en contra de la selección de Arabia Saudita. Si México no consigue salir de la fase de grupos por falta de puntos, entonces ese será su último partido, pero si avanza a octavos de final, su siguiente partido sería el 3 o el 4 de diciembre. Y si todo sigue saliendo bien y México llega a la gran final, entonces el último partido sería el 18 de diciembre. Suena complicado, pero se vale soñar. Así que todavía no hay una fecha para el regreso de Tania Rincón, pero se espera que para diciembre ya se encuentre otra vez en su trabajo habitual como parte del equipo de conductores de Hoy en Televisa. ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario. Express Noticias, tu canal.